¿Qué tal? Buenos días, Victoria Alejandro. Estamos trabajando en el centro de transbordo de Constitución, donde aquí se están aplicando las cámaras térmicas, esas cámaras que miden la temperatura de las personas, de los usuarios del subte y también del tren, el tren Roca y el subte de la línea C, que une con el ramal de Retiro. Lo cierto es que aquí se está aplicando este novedoso sistema que fue presentado en la jornada de ayer, por el gracio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, junto a Aguado de Pedro y Mario Omeoni. Lo cierto es que se está aplicando con toda la rigurosidad y sin ningún tipo de inconvenientes. Hablamos de un dispositivo que tiene una tolerancia de la temperatura de 37 grados 9, con un margen de error de apenas de 3 centígrados, que lo cierto es que esto es lo que se está aplicando. Van a ir viendo cómo van ingresando las personas, sin ningún tipo de inconvenientes. Tienen la posibilidad de medir la temperatura a 50 pasajeros al mismo tiempo y vean cómo es el ingreso. Prácticamente sin detenerse, más allá del control que se está realizando en la parte exterior, por parte de los agentes de tránsito, ahora están organizados en dos filas. Más temprano eran hasta cuatro filas se habían llegado a organizar porque era tanta la cantidad de personas que se habían acercado que tenían que organizarlo de esa manera. Ahora vemos que se ha reducido a simplemente dos y van a observar cómo cada uno de los pasajeros llegan con los permisos para circular y algunos de ellos que tengan gorras, que tengan capuchas o lo que pueda llegar a ser que cubra la cabeza, tienen que retirárselo. Porque este dispositivo lo que hace es medir la temperatura facial. Lo mismo aquellas que tengan máscaras, aquellas personas también tienen que retirarse para poder finalmente medirle la temperatura. Y después van a ir viendo cómo ingresan. En caso de marcar de 37,9 grados, un poquito más arriba, a partir de ahí va a sonar inmediatamente la alarma. Y allí se va a accionar el protocolo que marca lo que es el aislamiento de la persona y le vuelven a tomar la temperatura, en este caso con un termómetro, para finalmente ratificar si tiene o no temperatura. Claro, estamos hablando de uno de los pocos síntomas que se puede llegar a presentar a raíz de COVID-19. En caso de dar positivo, inmediatamente tiene que regresar a su casa, se le avisa a su jefe, a su empleador, lo que ocurrió y después no puede volver a salir a la calle si no tiene un permiso que marque, un certificado que avale que no tiene COVID-19. Bien, y Hernán, ¿dónde están específicamente ubicadas estas cámaras? ¿Se ve de ahí, de donde estás vos? ¿Las estamos viendo o están más adentro ubicadas? ¿Y cómo son? Sí, las cámaras están, Alejandro, a ver si puedo mostrarles dónde está la carpa amarilla. Sí. Vamos a ver si se puede llegar a distinguir desde acá, pero yo lo puedo observar. Que es como un túnel directamente y ahí le toma la temperatura. Claro, fíjate, por ejemplo, este hombre que va a entrar ahora le presenta el permiso, el DNI también, y una vez que esté todo en condiciones, ahí lo vemos cómo ingresa, fíjense. Bien. Va caminando, pasa por la carpa amarilla. Por ahí, por donde está pasando o donde le están tomando la temperatura. Exactamente. Y ahí, a pocos metros, hay una cámara posicionada que es la que identifica a cada uno de los usuarios, en donde tienen ya un sistema infrarrojo que marca la temperatura. Y hay personas que están supervisando, que están verificando que esté todo en condiciones. A ver, nos van a dejar acceder hasta este lugar, porque, bueno, está la gente ingresando también. Pero ahí, ven donde están las cámaras. Sí. Allá está la cámara que toma a la derecha. Y después tenemos el sistema de monitores. Ah, perfecto. Perfecto. Ahí hacen el seguimiento. Es mucho más rápido que el control manual, agiliza también el paso de la gente, y bueno, y es también muy exacto, está muy bien eso. ¿Y hubo alguno que le dio la temperatura mayor de lo permitido desde que estás ahí? Hasta el momento, hasta el momento no. Igual estamos todos atentos. Aparte, imagínense el alboroto que genera ya cuando se acciona el alarma inmediatamente cuando marque un caso que dé positivo, pero por el momento no hubo ninguna irregularidad. La mayoría, ven, ahí está, por ejemplo, el hombre que trabaja en recolección de residuos. Ah, bien. Ahí se tuvo que sacar la gorrita, le decía el propio uniformado de aquí, de la policía de la ciudad. Esa es la advertencia. En la mayoría de los casos, que se saquen lo que pueda estar cubriendo su cabeza porque se toma la temperatura facial, ¿no? Entonces tiene que estar prácticamente esa zona liberada para poder medirle la temperatura. No, bueno, está muy bien. Vicky, son muy ágiles. Esto también agiliza el tránsito de las personas y, bueno, efectiviza el control, por lo menos, de una persona que ya puede estar con síntomas, ¿no? Exactamente. Bueno, está funcionando muy bien el sistema de control y estas cámaras infrarrojas. Ayer hacíamos una breve presentación de lo que iba a empezar a funcionar con Álvaro Páez y cómo justamente es el sistema de las cámaras infrarrojas que primero comenzaron a funcionar en el aeropuerto internacional de Seiza y ahora se trasladan a las principales estaciones de ferrocarril y de subte, ¿no? Van a haber controles. En realidad va a haber controles en algunas paradas de las seis líneas de subterráneo y de pre-metro. También hay que tener en cuenta que en algunos espacios policías se siguen manejando con los sistemas de control de la temperatura manual. Sí, recordemos que, a ver, todavía las frecuencias tanto de subte como de trenes no es la habitual, no es la normal. Sí, en realidad es la habitual, la normal. No, 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 ya de feriado no es, no es de feriado de domingo, ya es la frecuencia normal, pero obviamente con una disminución importante de las personas que los sentados. Exactamente, obviamente las personas que pueden circular son las personas exceptuadas de cumplir la... son las personas que, digamos... Tienen el permiso. Tienen el permiso y obviamente desarrollan actividades que están exceptuadas a la norma, ¿no? Ah, ok. Y la frecuencia, obviamente, de la, digamos, de la circulación de las personas es mucho menor. Pero, bueno, no, la frecuencia del transporte público es la misma, tanto de colectivos como de trenes y de subte. Pero, bueno, lo importante es que está funcionando bien el sistema de control y también lo que es importante es destacar el acatamiento, ¿no?, de la población en general. Lo que no entiendo es por qué el CETEO es 37.9, porque teóricamente Febrículas es pasado de los 37. Antes era a partir de los 38. ¿No es 37.5 tendría que ser? Sí, 37.5. En la provincia de Buenos Aires es a partir de los 37.5. Yo tenía entendido también que era de los 37.5, Hernán. En algunos lugares era a partir de los 37.9. Yo te digo, o sea, en algunos lugares sé que era, en algunos países sé que era a partir de los 38 grados, pero sabía que acá era a partir de los 37.5. Me llama la atención que sea a los 37.8. A ver, se comprobó, se comprobó en general que el síntoma de temperatura de este virus, del COVID-19, llega y supera de base los 38. Sí, pero no vas a llegar a 38, digo. Vos con 37.5 ya tenés fiebre o Febrículas y lo separás y ahí corroborás si es o no coronavirus con los síntomas. De todos modos, ya con 38 grados te das cuenta que tu cuerpo te está diciendo que algo anda mal. Ya te estás sintiendo mal con 38 grados. O sea, tu cuerpo te está diciendo algo no está funcionando. Si tenés 38 grados de temperatura, te estás sintiendo mal. Con 37.5, bueno, más o menos. Un poco menos de 37, un poquito para abajo. Pero puede ser el comienzo. Sí, puede ser el comienzo. Pero ya con 38 grados no te estás sintiendo bien. No, por supuesto. Hernán, enseguida volvemos contigo. Gracias. Gracias.